Hablamos de madre Venga Pues venga, vamos a hablar de madre ¿De Wicca? Susana, por favor, céntrate Cuidado, hay una que se llama Conchi Que es mi madre, como Wicca ¿Ah, sí? Madre mía Durante las navidades Pues evidentemente, esto de reencontrarse Con la familia, los que no viven con su familia Y yo, por ejemplo, que sí que vivo con mi madre Y mi madre lo vive todo muy intensamente Porque me escucha dando gritos a las 12 de la mañana Viendo Sanremo Pues bueno, pues le hemos querido preguntar su opinión ¿Por qué? Porque siempre he estado preguntando por gente que se sale de la burbuja Eurofan Y aunque es gente que está cercana a la burbuja Porque al final son las señoras que nos han parido Su perspectiva normalmente suele ser bastante dispar A lo que a nosotros nos gusta Entonces, no tenemos opiniones de todas las madres Porque hay gente que no ha podido, no ha tenido tiempo O a lo mejor tienen otros miembros de su familia más implicados Pero tenemos 5 valoraciones Creo que, no, sí Tenemos 5 valoraciones de los 7 que estamos aquí en En el directo Sobre las canciones del Unidor Fest 2024 Entonces, vamos a ir uno por uno Y vamos a empezar por el único que no es madre Que es padre Que es Juan Mateo Que le ha preguntado a su padre Y el padre no le ha dado un top 5 El padre le ha dado un top 1 Que es Jorge González Solo le gustó esa, además Esa y dos más No me acuerdo cuáles eran las otras No le gustó ninguna más Le gustaban dos más, creo ¿Cuál fue su opinión al respecto? De que vamos a quedar mal Es poco mi idea Lo dijo él, eh El padre de Juan Es Álvaro Escalante ¿Te imaginas? Bueno, a ver A ver, casi, ¿no? A ver Por edad Por edad, más o menos No, no Hombre, no Que nada más que le sacas Nada más que le sacas 7 años ¿Cómo se llama tu padre, Juan? Juan Ah, Juan Mateo se llama, claro Claro Joder No será doctor, ¿no? No El doctor Mateo Es que, ¿cómo decíslo? El más No iba a decir una cosa En la calle En tu familia Todos los hombres primogénitos Se llaman Juan Mi abuelo a mí De arriba ya no sabe más Tres generaciones De arriba ya no No sé cómo se llama Pero Juan no Ah, bueno ¿Y tus hijos? No tiene No me gustan a mí Me refiero cuando los tengas Espero que no los tenga, la verdad Cuando los tengas ¿Se van a llamar Juan? ¿Alguno? Que no quiero tener hijos ¿Los dos? ¿No quiero tener hijos? No me gusta No quiero tener hijos Lo digo por si había alguien A quien ahora mismo está viendo a Juan Y le haría un hijo Pues no lo quiere No lo quiere No lo quiere Que si se lo quiere hacer Que se lo haga Pero que no va No es lo que Como Bertino Porni Va a ser cabrón No voy a ser padre Bueno, entonces Juan A tu padre la única canción Que le gustó fue La de Yogo Y las otras No sé Almacor Alguno de estos Es que fue El de Nochebuena Creo Por la mañana Y luego tú ya Al día siguiente Ya estabas ya Borracho Como una Como una cuba Iba caliente Como la canción Mentira En mi pueblo no se ve Por la tarde No, no se ve por la tarde Por la noche Por la mañana A todas horas He visto las fotos Juan Mateo Juan Mateo He visto ¿Hay fotos? ¿Hay fotos? De cuando tú estabas bebiendo Yo te he visto En navidad Pero eso no fue En el de Nochebuena Bueno, Susana Susana Bailen ¿Qué? Tú no me has dado Los datos previamente Con lo cual No he podido montarte gráfica A ver Yo hasta hace Media hora Yo creía que este directo No iba a llegar Los deberes del workbook ¿Los has hecho o no los has hecho? Yo, mi madre Yo le puse a mi madre Un día Las canciones Y me dijo Cuáles eran sus favoritas Y además Tiene varias Que son sus favoritas Probablemente Desde hace Muchísimos años ¿Eh? ¿Cómo que Sus favoritas De hace muchísimos años Y las canciones De hace muchos años O sea Su favorita De una canción Relacionada con Eurovisión En España Desde hace Mucho tiempo Ah En plan de que Este año Tiene su favorita histórica Probablemente Una de ellas Ah Ah, vale ¿Y cuál ha sido? Pues la de madre La de una señora malagueña Hombre A ver Y os estoy hablando De que a mi madre No le gusta especialmente El flamenco Pero dice que Esa canción Le emociona Pero porque no es flamenco puro Por así decirlo Le emociona a unos niveles Muy grandes ¿Cómo se apellida tu madre? Sánchez Pues entonces Como el perro Joder Desde aquí Felicitamos A madre Sánchez Porque ha tenido Un criterio Espectacular Y a Padre Bailen También me lo gustó mucho Ah, bueno De Padre Bailen ¿Qué sabemos? A Padre Bailen Le puse Pensaba que le iba a gustar Más Dos extraños Y Él llegó Cuando estaba Estaba sonando Ya por tercera vez Remitente La estábamos Escuchando mi madre y yo Y entonces le dije No, papá Te voy a poner una Que te va a gustar más Le puse ese Y me dice No, no, no La de antes es mucho mejor Tal cual Bueno Opiniones de Padre A mi padre Le gusta mucho Bla, bla, bla Sorra También Porque es que Todas esas canciones Son muy Y la de amor de verano También le gusta Increíble Es igual que sus padres Esta señora Literal Es que He salido de ellos Padre de gatos Hijos mininos Y tiene mi pueblo Madre mía Bueno Vamos a Pero 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 Me decepciono Que no les gustó Mucho Brillos platinos No les gustó Demasiado Son señores Casi sesenteros Sesentanieros Sesenteros Sí Nacieron en esos años Pero No pretendía Que le gustara El urbano La verdad Tú lo intentaste Tú lo intentaste Y fracasaste Yo lo intenté Pero Le vendiste que era de Villena Al chaval Y eso Sí, sí Se lo vendí En plan Dijeron Hay que apoyarle Da igual Os recomiendo mucho Lo del macor de Villena Susi lo ha visto Que tío Este chaval Es tan buena gente Que le habla A todo el mundo igual Va al alcalde Y viene Y le dice ¿Qué pasa rey? No sé qué Le da una Es bondad Tío Es la mejor persona del mundo Es que Es increíble Es que soy de Villena Os lo juro Solo por detrás de tu yupa Yo creo que tu yupa Y él Las dos mejores personas Que hay en España Miguel La camiseta Sabemos si tu yupa Sigue en España Tu yupa trabaja en España Tu yupa es DJ Y de una radio Ah La llamaron cuando 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 lo de Lo cortaron a pedacitos Sí Pues lo llamaron La llamaron ¿No? De traductora O algo así Desperta legal Desperta legal De la ley De la ley Tailandia Claro Bueno Hablando de expertos legales ¿Qué te pasa Johnny? ¿Qué te pasa? Estaba pensando Que señor Cortaron a pedacitos Vale Vale Ya Hablando de Hablando de expertos legales La madre A la madre De Luis Mesa Caballo La mamá denuncia Por paría Este señor Pero Pero A ella la quiero mucho Pero A él no Pero musicalmente Oye La selección de tu madre Está bien Pero Me he sorprendido Que por cierto Mi madre es abogada Es decir Podéis denunciar Podéis usarla a ella Para denunciarme Estoy segura De que Estoy segura De que nos apoyaría El problema Es que es abogada Del diablo ¿Puedes dejar De gritarle al micrófono? Es que Entre la pose que tiene De Germán Ter Así de lado No hombre Y el sonido Es impresionante Perdón Ya me pongo bien Siempre que sale Germán Ter En una conversación Tengo que recordar Que me tiene bloqueado En Twitter Solo dos personas Me tienen bloqueadas En Twitter Siempre lo digo Una es Germán Ter Y la otra es Juan Camos Ayer por ti Hay mucha más gente Que me tiene bloqueada A mí me tiene bastante gente Bueno Con la P de Pechar Román Eh ¿Cómo se va? Pero dilo de la Blue y Me Pégate no Déjame contar la historia No Por eso iba He intentado hilarlo Con la P de Pechar Román Pero no he hilado Ah la P de Pechar Román Por la ruleta de la suerte ¿O qué? Tira de la ruleta Es que ayer me mencionaron En la ruleta Ya ya Algo leí Y en Twitter Y en Twitter Algo leí en Twitter Os cuento A ver Mira os cuento Porque tiene una historia Yo una mañana De esta de Navidad Vi a mi madre Con los cascos puestos Encima de la mesa Del salón Muy puesta Como si fuese Yo que sé Pues José Risto Mejide Y me dejó un papel Con el top 5 Escrito Me lo dejé En Sevilla Y lo primero Que me dijo No me llega a Barcelona Dice Es que eres gilipollas Te hago esto ¿Para qué te deja el papel? No sé qué Y me mandó una foto Y nada El orden Oye pues yo creo que Bastante bien Muy moderna ¿No? Lo de Almacor A mí me ha dejado muy loco Muy moderna A mí me ha sorprendido A Nebulosa Al Macor Y a Mantra Ya Sí A ver lo de María Peláe A tope Eso siempre Y nada Uno más para María Peláe Que va a ganar de sobra ¿No? Tiene pinta El top de las madres Por cierto El top de las madres Ayudará a desempatar Yo creo En caso de empates Que a mí me interesen Desempatar con el top de las madres En el top de movidas ¿No? En plan ¿Por qué no? Es imposible que haya un empate Miguel ¿Por qué? El de mi madre O 10 No sé cuántos somos ya Somos 10 Somos 10 con Guillermo Es decir ¿Tenéis muchas ganas De directo vosotros? Oye ¿Habéis visto la Habéis visto la Es el primero del año ¿Habéis visto la promesa? ¿Alguno veis la promesa? Sí Mi madre Ojalá tener una abuela Por haberla ¿A que Susi podría estar la promesa? ¿Qué pasa? Ahora mismo Ahora mismo Es la de la que está cocinando Es de la de la cocina De las del vídeo de Me Que el otro día De realidad virtual Madre mía Que cogía un plato Madre mía Un nivel Es decir Lo de la casa Lo de la casa Lo del palacio de la prensa Yo creo que es una cosa Que es surrealismo Todo el rato Me encanta Rubens El barroquismo Me encanta Rubens El barroquismo Me encanta Loro Madre mía No recordaba tan icónico El momento Viendo que está Nebulosa En el top 5 De la madre De Luis No recordaba tan icónico El momento de Manuela Trasovárez Es que es momentazo Tras momentazo No tenéis que ver Hay que verlo Para entender El videoclip de Nebulosa Y el challenge ¿Has visto el challenge? Hay challenge ya En un gimnasio No le hace falta Ese y Carmela Marchosa Todo el mundo se tiene que aprender Sí Que se ha metido mucho con ella Me parece fatal ¿Quién? ¿Quién? Pues porque han dicho La gente Que Que si eso Viniese O sea Si eso lo hubiese hecho Otro participante Del Venidor Fest Que se le habría Criticado mucho No sé qué Pero que como es ella Que todo el mundo Lo aplaude Y tal O sea En sentido negativo ¿Pero quién? Pues no tiene nada De negativo Quiero decir Sí Pues porque sale La señora bailando Y han dicho Que porque la gente Como que le reía las gracias O le aplaudía Que si eso venía De otra persona Se iba a criticar mucho Pero como era ella Que es una figura Que todo el mundo Está pues eso Con lo de madre Que cae muy bien Y tal Que era fantástico Guachuca Dejala a la señora Que haga lo que le dé la gana Pero quiero decir una cosa Es que no entiendo ¿Por qué? Porque la gente Tiene que quejarse Por cualquier cosa Exacto Y yo digo que sí Porque Como diciendo Que si ese va a ser el baile Y lo va a hacer así Que menudo cuadro Va a ser Y no sé qué Pero cómo va a ser ese el baile Ay de verdad Pero es que esa gente Escúchame Esa gente Es como Le sacas De pretemporada Eurovisiva Y no han visto Nunca más nada En su vida Entonces claro Sí Gran hermano Ah vale Bueno Eh Con la P de Pecha Román Eh De la torre Eh Tu madre Mi madre Mi madre Doña Sonia de la torre Que majas De verdad Que Yo que tengo que contar De mi madre La hongana de la torre La hongana de la torre Que mi madre Eh Le puse el otro día Las canciones del venidor fest Me dijo Eh Yo no me voy a escuchar eso Eh Dice Que me las vas a poner Todas enteras Que coñazo Digo a ver Te pongo un trozo Y tal Entonces Es como Es como tú Mi madre dijo eso Perdón Carlos que te interrumpa Es como tú Es decir Tú Te haces los top Y los comentarios Con 10 segundos de canción Con 10 segundos Pues eso Claro Me ha reconocido Me ha reconocido Me ha reconocido por fin 5 años El otro día pone ¿Dónde está el enlace del Dora? Y a los 35 minutos 40 pone Vaya basura el Dora Y digo yo Es que escúchame Eso era larguísimo Porque el Dora Salían unos señores Hablando en plan Y luego Desanaba la canción Pero primero No sé qué contaban Digo qué rollo ¿Qué decían? Es que sale súper bien Es que es una cosa Es real Que le puse las canciones Después de la cena De noche vieja Antes de la suba Justo No estuve que ir rapidito Y entonces Estábamos Mi padre Mi tía Estaba Patry Mi hermana No porque estaba borracha Y estaba medio frita por ahí Y las puse ¿No? Y entonces Tengo por aquí Cuáles son las que más le gustaron Sin comentarios Entonces De las que más le gustaron Hemos dicho Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale ¿Cuál hemos dicho que quitábamos? Mantra Que era la que menos le ha gustado Bueno pues allá le han gustado De la cruz Noan Nebulosa Que esto sí que Este sí que le voy a reproducir Que es Soy una zorra Me gusta El título Y todo Me encanta Esa es la frase de mi madre Claro Y luego Angie Y Saint Pedro Así que esos son los Pues tu madre tiene mejor gusto que tú Voy a decirlo Mi madre Es una persona A la que hay que respetar Como a todas las madres Mi madre ha salido Mi madre ha salido en la tele Todo Ha hecho series ¿Qué dices? ¿Cómo? Sí, hizo una serie en la antena 3 Con Beatriz Carvajal ¿Qué? Hace muchos años ¿Cómo? Y está por ahí Yo nunca la he visto Se llamaba Carmen en casa O algo así Pero tu madre ¿Tu madre era actriz? No, mi madre era figurante Salía ahí Ah, que era Espera, espera, espera Claro, claro Con esa regla de 3 Yo también he hecho Una peli Ya sé Pero era recurrente Recurrente Madre mía Eh Un segundo Dani Fernández Cuando esa señora iba a comprar Pues salía mi madre ahí en la tienda Diez minutitos Ay, qué bueno Eh Como mi hermana Que era figurante de De Amares para siempre Y siempre salía en un bar Tomándose una copa Pues igual Madre Ah, mira Eh Bueno Eh María Madre Roders Bueno Tu madre es Roders Mi madre Mi madre es Roders, claro Por eso soy yo Roders Y yo me como el apellido de mi padre Porque es Basic Claro Es Basic apellido Roders en el Che También es muy basic Dice que debería vivir en el Che Pero Vale Pero en mi pueblo es rarísimo Porque es inglés Mi apellido es Giri Ah, vale Que es Roders con H Claro Es Roders Como James Ah, vale Yo me acabo de enterar que es real Yo pensaba que era cualquier cosa No, te enseño el DNI A quien Saca el DNI Saca tu DNI Yo tengo que confesar Que pensé que era por el pianista Que eras fan de él o algo No, no, amor Soy Roders de verdad Y mi madre también Por ende Roders de las eras Es que Madre ¿De las eras? Madre ¿De las eras? ¿Verdad? Bueno, me siento que hay más de uno No, yo no soy eras de verdad Eras es mi cuarto apellido Eras de verdad Que yo he visto su DNI Y él no es eras Es el cuarto apellido No hay fe Secreto He puesto He puesto Madre eras en mi rótulo Pero mi madre El primer apellido tampoco es eras Bueno, pero ponemos eras y ya está Somos una estafa Piramidal Eras el apellido de tu abuela Somos Divacel El Herbalife de los apellidos Divacel El Divacel Bueno, María Sí, el de mi abuela Estoy teteando y todo a la vez O sea, yo estoy haciendo aquí Todo el trabajo Todo el trabajo de una Bueno, María Tú quieres multitasking A ver, el top de tu madre Bueno, el top Las cinco de las que más le gustan a tu madre Son Saint Pedro Son Saint Pedro Nebulosa Angie Yolisa Y, bueno Miento Ella me dijo cuatro Me dijo Saint Pedro Me dijo Yolisa Me dijo María Pela Que me encanta Y me dijo Angie Y le dije A ver, son cinco Hay que decir otra más Me dijo A ver, de las primeras Le puse la lista oficial Y la primera estaba Nebulosa Y luego estaba El Macor Y luego no me acuerdo Ah, Sofía Col Y escuchó las dos ¿Qué más? Y me dijo La primera Pon esa Y puso Nebulosa O sea que Le gusta el ritmillo Pero tampoco es que Le apasione mucho No le vuelve loco Pero ella está loquita Mi madre es loquita Como María Pelae Y sé que Saint Pedro Le gusta bastante Es una cosa que ella me dice Esta canción Sí, sí me gusta Son cosas que yo me pongo Para limpiar Mi madre cuando limpia Se despeja la mente También O sea, no es que sea Heteropatriacal Mi casa Mi padre también limpia Pero como que ella limpia Y se desfoga Se pone a escuchar sus cosas Ella sola tranquilamente Y Saint Pedro dice Que le gusta bastante A mi madre le pasa igual Me ha venido como flashback Cuando vivía con mi familia Y mi padre Poniendo el lavavajillas Moviendo el culo así Escuchando Electro Rock De los 80 O sea Electro Liuba Mi madre de repente Se pone el disco de bulería Que lo tenemos original Porque lo pedí yo Para unos reyes Electro Rock Y se pone el disco de bulería Y le encanta O sea, le flipa Por ejemplo Es que ese es muy cantable O cositas así Claro Es que Bisbal es muy cantable Además Ya no solo es que lo baile Sino que lo puedes cantar Exacto No vas a cantar Bisbal En este directo Tengo una pregunta Para vosotros Del 0 al 10 ¿Cómo tenéis hasta el coño A vuestro padre A vuestra madre Con Eurovisión? Yo no tanto ¿Están muy hartos O no? Yo me controlo Como no me hacían caso Tampoco mucho A mi tampoco mucho Entonces la tele Siempre Mi familia Mis padres de hecho Han dicho Si no puedes con el enemigo Únete a él Bien Ya está Fíjate Al principio Era muy O sea Era como Susana Por favor Ya vale Ahora Como que Sobre todo Desde el Benidorm Fest Como que están Benidorm Fest Eres Maxim Huerta Benidorm Benidorm Fest Benidorm Benidorm A mis padres No Porque ya no vivo Con ellos Esté liberado De esa Alacra Claro Es que yo tampoco Vivo con ellos Como me he dependizado No estoy todo el día Ahora son los sábados Cuando voy a comer con ellos Claro Pero ahora la damnificada Es Patricia Y está hasta el coño Madre también De hecho De hecho la engañó Para ir a Aniza Yo voy a decir una cosa Yo voy a decir una cosa Yo Mi madre Mi madre hasta el Pepe No está de esto Soy yo el que está hasta el Pepe Te explico Yo también De golpe yo Claro Yo estoy en mi casa Y de golpe escucho mi propia voz De a lo lejos Y es porque mi madre Como la madre de Luis Mesa Cabello Son de esos familiares Que de golpe Empiezan a darle like A todo lo del Movidas Y de golpe Claro Y de golpe Ayer por ejemplo Cojo Estoy en el sofá Malísimo de la muerte Y empiezo a escuchar El uso de la IA En el videoclip de Leric Y digo yo Mamá ¿Qué estás haciendo? Y me dice Que lo haces muy bien Miguel Que yo estoy muy orgullosa Y digo yo Bueno Vale Eso es bonito Oye Mi madre Pasó absolutamente De mi cara Quiero decir Es decir Es bonito Porque está orgullosa de mí Pero por otra parte A mí me da un poco de ansiedad Después de haberme tirado Un día Editando un vídeo De golpe Seguiré escuchando mi voz Incluso cuando ya no quiero Y es como en plan Por favor Mi madre Ojalá cuando le preguntaste Que qué hacía Te hubiera dicho Es que soy tu fan Soy tú Fans Bueno Mi madre Mi madre La reina de mi casa La reina de mi casa Podría llamarse Susana Bailen Sí Porque A ver Os cuento la intrahistoria De mi madre y yo La cosa es Cuando Siempre antes de irme A cualquier cosa De venido Lo que sea Ella me pregunta Bueno Y qué Y los nombres Y qué suena No sé qué Yo le iba contando Yo le iba diciendo Oye pues mira tal Etcétera Cuando salió el nombre De María Pelae Así de rumorología Mi madre y yo Era con plan De ojalá se confirme Además Acordabas Además que yo María Pelae La turra que le di Borracha como una Cuba En la fiesta De bienvenida A los artistas Diciéndole que mi madre Era fan Y que yo estaba ahí Muy contento Porque mi madre Estaba contenta Y la cosa es que Claro Ya cuando salieron Las canciones Y demás Yo le dije Mamá yo quiero Que tú te las escuches Y tú ya me vas diciendo Y demás Y luego fue cuando Ya en serio En Navidad dijimos Vamos a hacer Un cacho de directo Dedicado a las madres Y le digo Bueno a ver Cuando te las pongo Tal etc Y ella aprovecha El trayecto que tiene De mi casa Al trabajo Porque ella trabaja En una zapatería Y ella se mete en el metro Y ella se pone Con sus casquitos Y tú la veis Súper contenta En el metro así Fijaos que tengáis Metro en Málaga No lo van a tener En peón Verás Y en fin Tú te la ves En el metro Ahí súper contenta Escuchando y tal Y de golpe Me dice Tengo ya Mis favoritas Y demás Y digo Mamá Ordenalas Y luego ya me lo manda Y me dice Bueno es que hay una Y digo yo Bueno ya me lo va a contar Todo del tirón Es decir Estamos comiendo Comiendo un gaspachuelo Ahí en medio de la mesa Y ella ya está contándome El toque Cuando le he dicho Que se lo guarde Y me dice Hay una canción Que yo creo Que bien Vestía yo creo Que podríamos hacer Muchas cosas Que podríamos tal No sé qué Pero que hay que vestirla bien Porque es muy bonita Me emociona mucho Y le digo Mamá Empieza por Saint Y sigue por Pedro ¿Verdad? Y me dice Bueno Es que esa Mi madre está loca Está loca con Saint Pedro Está loca con Saint Pedro Ella dice Pero es que Que no la caguen Por favor Ella está todo el rato Diciendo Por favor Que no la caguen Por favor Que no la caguen Que le pongan íntimo Así bonito Tal etc Y me dice Y aparte Mi madre es que bailaba De joven Y me dice Yo Que le pongan A dos bailarines Así de fondo En penumbra Un bolero Tal etc Y yo Bueno mamá Yo te paso el teléfono Del management De Saint Pedro Y que gestionen Luego María Pelae Le gusta Pero la misma frase Esta de siempre Pero para Eurovisión No sé Pero mi madre Con remitente Está también Que se vuelve loca Mira Mi madre Ya está En un puntito De que Puede ser Que sea Que yo Le he echado Muchas broncas Y está En un momento De Que se jodan Vamos a mandarlo Literal Me lo ha dicho así De que se jodan Que más da Para que no den Otros 5 puntos Pues que más da Por lo menos Llevamos lo que a nosotros Nos gusta Eso me dijo Total Y aparte Y ayer me puso También me puso Después de Tina Turner Tuve ración De la folcrónica En mi casa Pues discazo Sinceramente Maravilloso Se lo regalé yo Y no me acordaba De que se había regalado Fíjate Vivo en mi pompa Y luego El top 5 Lo redondea Mi cafeína Porque mi madre Mi madre grito Indie Ella dijo En plan de Yo Indie Indie Rides Luego Roger Padros Le vuelve loca También Dice Ese chiquito Con el piano Tal Que talento Y digo yo Bueno Y le gusta mucho Yolisa Como mi madre Ay me encanta Yolisa Es que es la mejor Bueno en fin No digo nada Porque si no Mi top Es decir Ya entendéis Por qué soy La intensa que soy Ya lo entendéis Yo lo he dicho Pero a mi madre También le gustó Mucho Roger Padros Por cosas obvias Y ya está Porque canta en catalán Le gusta A tu madre También Pero es que A ver Pero te lo he dicho Antes fuera de esto Que a mi madre Le gusta esto Pero que luego Su grupo favorito Es Tremoduro Mi madre Es una señora De contraste ¿En serio? Pues dile a tu madre Que voy a ver a Robe En junio Yo le regalé un disco Y a mi Tremoduro No me gusta Pues yo Tengo las entradas Para ir a ver a Robe En junio Yo te mando a mi madre Y vas con ella Porque tu madre Y yo Somos la misma persona Y no lo sabes ¿Nos has visto alguna vez juntas? En la misma habitación Wow Yo también Una cosa con San Pedro Que yo me he dado cuenta Es que Va a haber mucha gente En una edad Que le puede atraer Físicamente Pero Nuestra Madre Llega a un punto De la categoría Ay que chavalito Más apañado Que no es una atracción Pero es un Ay Ay que apañado Ay que guapo Ay que bien lo hace El yerno perfecto Claro Ay si tuviese 30 años menos Bueno No tanto No tanto así como ¿Sabes? Y eso le va a funcionar Mucho en venidos Es que Es que abarca mucho Es que El yerno perfecto Es que lo que El yerno perfecto Es que lo que nadie pensaba Es que Hablamos siempre De gustar a todo el mundo De gustar al abuelo Y al niño Y un bolero Iba a ser Una canción Que tuviera Un público objetivo Entre 0 y 80 años Claro 99 quizás 99 incluso Si Es decir Chavales Que hasta aquí El directo de hoy Esas han sido Las opiniones De nuestras madres Nuestras madres Pues porque son Lo primero Os queremos muchísimo Nos habéis dado la vida Que esa es una frase Se ha sido mucho Pero no es que nos hayáis Dado la vida Es que nos dais la vida Y nos ayudáis mucho Al día a día Y ayudáis a que sigamos Pa'lante con esto Porque sin vosotras Aguantar el movida Muchas veces Se hace muy difícil Pero cuando nos queréis Y nos apoyáis En nuestros proyectos En nuestros sueños Y nuestras ilusiones Pues todo se hace mucho más fácil Y era una cosa Que queríamos hacer Nuestro micro homenaje A nuestras madres Por favor Se ruega a los consumidores Que Yeah 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 Yeah